De la fiesta blanca del tutu, de los halagos rotos y palabras vuelcanas Del ruido que descansa en ti, en abrazos de nata y la cena indiscreta Te agarré fuerte y en realidad, no sudamos la vida, compartimos maneta En la puerta me guardé un chollo, para hacerte un columpio, con las manos abiertas El misterio de las almas, que ven de atrás adelante, protegiéndose del cuello En la piel de otros amantes, y lo tuyo, mío, mío, tal vez llegue hacia el destino Y seguirás lamentando, para una en su camino, para una en su camino Que yo te adiviné, te adiviné Te saqué de un mundo donde no hay nadie Tire los disfrazos y la no me divulgué La reina del valle Que yo te adiviné, te adiviné Y se fue el silencio de tus noches frías Te saldé soldados de legios de odio Y te vi la vida De la charla me colgué por ti Porque vamos a medias, esquivando tormentas En el modo de saberte al fin El misterio de las almas, que ven de atrás adelante Esta vez me hace fuego, porque no puedo salvarte Porque no puedo salvarte Que yo te adiviné, te adiviné Que yo te adiviné, te adiviné Y se fue el silencio de tus noches frías Que yo te adiviné, te adiviné Y te adiviné Y te adiviné Y te adiviné